Música Ya, eso es pronto volverá Entonces toca ya Y habrá Tribunación En la tierra Llanto y dolor La madre Le preguntará al hijo Y el padre al vecino Como al sobrino jugó Acerca De la gran Catástrofe mundial De los Desaparecidos Mamá Mamá ¿Dónde está rabia, hermano? Mamá Mi abuelito Que no lo veo Mamá ¿Dónde está rabia, hermano? Mamá Mi abuelito Que no lo veo Ay, 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 ay Conmigo en mi alma Jesús ha venido Y nos hemos quedado ¿Qué haremos ahora? Y nos hemos quedado Tenemos que dar nuestras vidas Por Jesús Porque el Anticristo Tomará su señal Y seremos Fusilados Atención, atención Por el Internacional Con las noticias En todos los continentes Del mundo Se suele escuchar un clavor La gente por doquier No se pregunta ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque millones de personas Han desaparecido Y miles de tumbas Están vacías Las agencias noticiosas De todo el mundo Notifican que estos acontecimientos Se registraron a la misma hora En todo el globo terráqueo Hasta el momento Los científicos Califican de asombroso Lo que ha sucedido Mientras que en millares de familias Se escucha un grito de angustia Mamá Mamá ¿Dónde está rabia, hermano? Mamá Mi abuelito Que no lo veo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hijo mío de mi alma Jesús ha venido Y nos hemos quedado ¿Qué haremos ahora Y nos hemos quedado Y nos hemos quedado